Voy a crear un nuevo país. Va a estar por esta zona. Te vas a llamar Menchiquito, ¿ok? Oye hijo, ¿puedes agarrar Master Torgo? No sé, no te quiero dejar tan chiquito. Soy muy grande, agarra lo que quieras. Es que hay... No te preocupes. Mira, agarra un poquito. Puedes agarrar esto y con eso te queda. Mmm... Déjame piense. Bueno, yo creo que estaría bien. Bueno. Entonces voy a agarrar el territorio. Con esto ya es suficiente. Bueno. Gracias. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Qué pasa, Menchiquito? Mmm... Siento que estaría un poco ocupado. Estados Unidos. ¿Qué pasa, Menchiquito? ¿Puedes agarrar un poco de tu territorio? Caral. Oye, Estados Unidos. ¿Por qué a él sí le das tercio a alguien? No. No te preocupes. Es chiquito y tú ya eres grande. ¿Qué pasa, Menchiquito? Si no me das mis territorios anteriores, te voy a declarar a la guerra. No me importa, Menchiquito. Pues hazlo. Que pasa, Menchiquito. Seguro. Otro. No, ¿por qué lo hiciste? Ahora te las tendrás que ver conmigo. Lo siento, Estados Unidos, pero desapareciste hoy y no vas a poder recuperar tu anterior territorio. Así que, adiós, Estados Unidos. Ok, ya que tengo todo este territorio, ¿qué haré? Al final, yo creo que se lo podría dar a México. Luego le digo. Pero no sé si aún estará ahí vivo porque Estados Unidos sí lo derrotó. Bueno, voy a viajar un poquito y a ver lo que me prepara el destino. Podría darle un poco de mi territorio a un país pequeño. Guatemala, ¿quieres un poco de mi territorio? Claro que sí, machiquito. ¿Pero en serio me lo vas a dar? Claro, Guatemala. Ya no te lo daría. Agarra lo que quieras. Está bien. Espero que México no se enoje por esto. Bueno, ya he agarrado mitad de México. Creo que con esto es suficiente. Gracias, mi chiquito. Bueno, segunda parte igual que el anterior video. Adiós.